pónganse cómodos amigos porque estamos por una polémica bastante graciosa han acusado a quackity o más bien a los fans de quackity de usar bots en los socialiting awards para superar a xcry en las votaciones cuando leí esto me quedé flipando pero antes de comenzar amigos quiero invitarles al nuevo canal llamado kick 3 canal de noticias hemos subido el primer vídeo el día de ayer el fe reveal de mi cookies quackity versus xcry el logeo número uno le molesta por esto básicamente eso va a ser un noticiero diario no así que amigos por favor apoyen apoyen por favor estaba en el canal voy a subir así vídeo con el resumen de todas las noticias del día así que el link estará en la descripción y en el comentario fijado continuando con el tema vamos a ver qué pasó dice dice una usuaria unas taradas compraron bots e hicieron que los porcentajes de cry y de quackity intercambiarán en un segundo pero en una hora logramos pasarlas de nuevo para su información los bots no valen casi nada y por eso fue tan fácil de recuperar la delantera pobres perras no ojo no terrible amigo terrible y tiene una foto de aquí en una foto de cómo se llama la cantante de la arena grande no 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 es no no creo que no pero bueno y le ponen un usuario cuál es bot jajaja bien inventada mi comadre la comunidad no había podido votar porque teníamos otras premiaciones más importantes ahora que venimos enojados ya podremos votar bueno nuevo día para votar por quackity dejen su cadena y añadan algo más que no cuente como voto bueno así a ver yo les voy a comentar una cosa y es que la comunidad de cuáquity se ha puesto de acuerdo la comunidad de cuáquity se ha puesto de acuerdo ahora votar por él o sea literalmente twitter está lleno de gente diciendo oye vota por vota por quackity para pasar a cry y se ponen a votar como locas porque así son las fan gears no que estoy seguro que las de cry también serán de este modo pero es que el fandom de cry la realidad es que no es un fandom 100% asegurado porque claro un día vas a ver a cry con 50.000 viewers y otro día con 20k entonces no como con cuáquity que está con sus 50k 40k 30k no ojo yo y yo pino de esto ya conociendo a kiss cry que yo lo veo desde 2018 no como muchas fans que dicen ser sus fanáticas y lo conocen hace dos meses nada más literal hay gente que conoce a kiss cry hace dos meses y dice yo soy el mayor fan de kiss cry no amigo yo yo lo veía cuando hacía críticas a wendigir a yao cabrera a yolo a badaboom en esos tiempos así que no me vengas con que no 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 te metas con cry no yo lo conozco más que tú pero bueno si la cosa es que ya ha gustado a los fans de cuáquity de bots y es ridículo amigo porque a ver cómo vas a usar bots en estas premiaciones tú que crees se va a gastar dinero lo mejor de todo es que ha habido fans de cuáquity que se han tomado esto de broma y han hecho lo siguiente bien vamos a ir a ver a nuestro siguiente dinámica para los patos escriban aquí cuánto digo tomen captura de cuánto dinero tiene un designado para los bots no y están haciendo como que meme de que están usando dinero para pagar bots hijo de la chingada quien se le ocurrió esto quien se le ocurrió esto ya podemos usar el dinero amigo que nos dio cuáquity por por defenderle atención cuáquity streamer del año es tendencia con 19 mil 600 bots vamos a festejar escribiendo más digo comprando más bots con cuáquity streamer del año si te imaginas que todos los fans de cuáquity sean bots amigo que todo este tiempo como estimados que sólo yo y tú el que está viendo este vídeo seamos reales y todos los demás son bots podría ser porque hay gente que escribe mamadas y parece que son votos pero bueno no todos no todos mentira que no es que se le gente que escribe mamá en internet pero se pueden a discutir por mamada y media hora así gente gente de twitter no ya nos descubrieron que son bots es verdad tenía que confesarlo lo siento cuáquity pero la verdad es que desde el inicio sólo has tenido un seguidor y yo soy te lo voy a demostrar aquí debajo con todos mis bots comentando no amigo multi cuentas más bien con las 800 mil multi cuentas amigos suscribanse con las multi cuentas de este canal por favor dice cuáquity streamer del año has comprado un peso de bots revista nuestra página para subir el porcentaje de votos que siempre punto global recuerda tu link principal y pago por paypal no amigo me van a robar soy tu asistente personal bot número uno cualquier pregunta repite la frase inicial yo acabo de depositar para más bots cuáquity streamer del año había como le voy a poner de nombre ese vídeo fans de cuáquity expuestos por usar bots que voy a hacer con el título del vídeo amigo para que la gente se lo tome en serio ya somos 18 mil 700 bots vamos vamos está subiendo como el loco que es esto estos anuncios bro cuáquity streamer del año es tendencia con 24 mil bots vamos gente a seguir pagando con los bots gente obvio que somos bots dice esta guerra no va a terminar nunca pero cuáquity streamer del año madre mía la operación matemática más complicada de todas cuánto es 2 más 2 algunos dicen que es pez pero porque le voltea si parece un pedo no en serio cuáquitos 2 más 2 cry literalmente está nominado en dos diferentes categorías sean humildes y no anden diciendo que compramos bots para cuáquity si estamos votando a para que gane el streamer del año es porque se lo merece no sean hipócritas pues la que se va a liar ya que se va a liar no pero no pero serían justo porque a ver con todo respeto con todo respeto como lo digo para que no me funden a ver el streamer del año para mi gusto es de alguien que haya sido relevante desde enero hasta diciembre por ejemplo ibai rivers guauquity stream y yo juan que se y cry lo que podrías considerar a cry puede ser una revelación por qué realmente sí es que se cry tenía sus 35 mil viewers no y pasó a tener lo que tiene hoy en día 50k aunque va bajando ojo que va bajando un poquito ojito con eso pero si cry tiene una muy buena trayectoria empecé en youtube luego se pasó a hacer críticas en twitch ya en twitch yo por ejemplo le perdí el mapa porque no la verdad que no es lo mismo ver un vídeo de youtube que un clip de twitch como lo cortas y lo subes a youtube pero ahí está y pues ahora mismo con el chipeo le ha pegado bastante fuerte y ya está ha ido bien curioso no lo del chipeo la verdad no sé por qué querimos este quiso arreglar las cosas con cry y al final se llevaron bien curioso no porque o sea cry le hacía críticas y le hacía comentarios muy feos pero al final se llevaron bien y ya está que buen final no pero por ejemplo a mi gusto un streamer del año tendría que hacer algo algo muy muy épico con por ejemplo ibai con la velada wakiti con el qs mp este sprint cuando se subiera a la punta del obelisco una serie colaboraciones y cry pues lo que puede decir es el chipeo el chipeo el chipeo me va a afundar bro